Arrestaron al empleado de un asilo en Sydney, Australia, que fue captado en cámara golpeando a un ancianito de 82 años, el muy cobarde. Ahí ven al paciente levantando un brazo para protegerse del zapatazo que le dio el empleado, el cual después lo jaló por la camisa para meterlo en la cama. En otra parte del video, el paciente se cae de la cama en un intento por escapar de los golpes del abusador, que dentro de todo la buena noticia es que enfrenta cargos, no podrá volver a hacer lo mismo a otra víctima. Esta modelo invitó a miles de hombres a un parque de Nueva York para una cita a través de Tinder, una aplicación para tener encuentros sexuales.